Ya estamos de regreso aquí en Revista Jalisco, esta mañana nos acompaña Pilar Pérez Chavira, diputada local del PAN, bienvenida. Diputada, ¿cómo está? Muchas gracias, muy bien, muy contenta de estar aquí con ustedes y teniendo la oportunidad de platicar con el auditorio que siempre es muy selecto. Bienvenida. Gracias por la invitación. Presento una iniciativa que tiene que ver con una ley anticorrupción, pero para Jalisco. Sabemos de este sistema nacional anticorrupción, se discute, pero ¿cómo viene a abonar esto? ¿No se contrapone? Mira, es muy interesante esta pregunta, porque tenemos ciertamente que buscar la manera de estar en sintonía con el empuje de la comunidad nacional, pero muy adecuada a las necesidades del Estado de Jalisco. Y en ese sentido es que este paquete de iniciativas, porque no es solamente una propuesta de una ley, sino es la modificación de un marco regulatorio de varias leyes. En un inicio nosotros presentamos el Grupo Parlamentario de Acción Nacional en diciembre, el primero de diciembre del 2015, el primer paquete de iniciativas para establecer el sistema estatal anticorrupción, estudiando ciertamente la dinámica y las propuestas que se habían hecho en el Sistema Nacional de Anticorrupción y adecuándolas a lo que necesitábamos en Jalisco. Entonces, la propuesta nuestra es ¿Cómo hacemos para que muchas instituciones se armonicen y hagan el esfuerzo conjunto, decidido, pero cada quien desde su campo, a combatir este gran daño, este gran problema que la ciudadanía lo está manifestando como el problema número dos después de la seguridad? Que hay Estados que ya cuentan con una ley anticorrupción. Jalisco estaría entre los 14 estados que no tienen ley. Bueno, en el caso, vuelvo a insistir, no es una ley como tal, sino es poner en circunstancias de hasta ahorita no hay ningún estado que la haya aprobado como tal. Hay ley de transparencia y anticorrupción, lo están conectando. Y sin duda alguna, Jalisco ha avanzado mucho en la transparencia, ha sido de los primeros estados en que pudo abrir esta ley de transparencia y el Instituto de Transparencia en el Estado y hemos estado avanzando en ello, pero se necesitan dar pasos en otros sentidos. Es muy complejo el fenómeno de corrupción y en ese sentido tenemos que avanzar. Sí en la transparencia como una herramienta que nos ayuda a que nada se haga en lo oscurito y a que todo quede al escrutinio público y a la rendición de cuentas y sea precisamente los ciudadanos los que puedan estar dándose cuenta de lo que ocurre. Sin embargo, no es suficiente. Que a veces echamos culpa nada más a los servidores públicos, pero para que se dé la corrupción también tiene que estar presente el ciudadano y decir sí. Es un enfoque también desde la educación. Lo plantean. Por supuesto que sí. Las iniciativas. Sí, por supuesto que sí. Y que en ese paso tendremos nosotros que estar caminando de manera preventiva, de manera correctiva y de manera sancionatoria. ¿Preventiva cómo? Preventiva es en el paso, por ejemplo, de la educación en el que nosotros estamos proponiendo que se modifique incluso la constitución del Estado para que sea materia del sistema educativo estatal, el que se pueda estar educando en la cultura de la legalidad, pero que también sean sometidos no solamente los escolares o los jóvenes que están en el sistema educativo, sino también los servidores públicos. Y en ese sentido, pues estamos también pidiendo que se reforme desde la constitución y las leyes que atañen a los servidores públicos, tanto en vialidad, como en seguridad pública, como en la función de cualquier órgano de gobierno, municipal o estatal, para que sean expuestos al menos una vez al año a esta capacitación en materia de legalidad. Por otro lado, para que el Instituto de Estadística y Geografía en Jalisco pueda ser facultado para que sea la institución que genere los indicadores para medir en Jalisco los avances o retrocesos que podamos tener o cuáles están siendo los factores que inciden en la corrupción y que de manera sistemática puede estar generando estos datos. Es decir, tenemos que tener indicadores para poder medir y para ello necesitamos hacerlo adecuado Jalisco. Tenemos elementos y datos que nos hablan de la magnitud del problema, pero son datos que han estado midiendo, por ejemplo, en IMCO, en Transparencia Mexicana, que nos reflejan que Jalisco tiene un... pierde casi 3 mil millones anuales por el tema de transparencia. El asunto de la corrupción entre particulares y compras, adquisiciones o manejo de obra con gobierno del Estado, o en el caso, por ejemplo, de elevación de multas o las mordidas, o por ejemplo, la agilización en trámites a través de ciertos y cuales pagos para que a mí me den antes el avance de tal permiso, además. También se contemplan mecanismos para que el ciudadano presente las denuncias, pero que se le dé seguimiento y que tengan sanciones, que se sancione a ese servidor público. Sí, en ese sentido es la parte de el acompañamiento, diríamos, en el control, vigilancia y rendición de cuentas, que queremos, que es el segundo eje, diríamos, sobre el que estamos trabajando, y que aquí estamos afectando a 10 leyes, fue la propuesta que hizo Acción Nacional, pero se han sumado, y en esto quiero felicitar y veo muy afortunado el esfuerzo de todas las fuerzas políticas en el Congreso del Estado, porque también se han sensibilizado, han estado presentando propuestas e incluso han recuperado iniciativas que no se habían dictaminado desde la legislatura pasada, y que entonces hemos coincidido, en este momento tenemos la propuesta de modificación de hasta 14 leyes, en el que, por ejemplo, una muy importante, tiene que ver ciertamente con la parte de responsabilidad de los servidores públicos, tiene que ver sobre todo con las adquisiciones y enajenaciones en el Estado de Jalisco, que ese es un factor muy importante, en la ley de obra pública, y que de alguna manera también queremos que sea en los poderes del Estado. Entonces estamos atendiendo cómo podemos probabilizar que se mejore, que se pongan procedimientos y de alguna manera ya acotamientos e incluso delimitar responsabilidades en los ayuntamientos, en los entes de gobierno, del poder ejecutivo, del legislativo, del judicial, y cuáles conductas serían sancionables. Entonces, si bien ya están algunas tipificadas en el Código Penal, yo creo que tendremos que darle mucha más fuerza de este enfoque sistémico que estamos teniendo, de manera que se llegue incluso a la pérdida, no solamente de los derechos de contratación o del encargo que se tiene, perder el encargo, retirarlo del puesto e incluso perder sus derechos políticos, alguien que pueda estar sancionado por corrupción. Y hay que ganar nuevamente la confianza del ciudadano, nos queda claro, porque si es el presa de un acto de corrupción va a decir, a ver, voy a ir a la misma dependencia a presentar una queja, no va a pasar nada porque son los compañeros. ¿Desde ahí qué se haría diferente? Mira, estamos nosotros tratando de que se dé la seguridad y la confianza para que algún servidor público que se entera de actos de corrupción pueda denunciarlos sin ser afectado. Entonces, desde ahí lo estamos garantizando. Por otra parte, estamos también despenalizando que el ciudadano, que incluso participó en algún cohecho, en algún acto de entregar recursos, pero pueda denunciar y de esta manera se afoque la investigación y en el caso el retiro del cargo al servidor público corrupto. Tenemos que romper el círculo de alguna manera. Es un fenómeno complejo la corrupción, de tal manera que hay quienes llegan a decir que esta es una cultura. Con todo respeto para el presidente Peña Nieto, pero la corrupción no puede verse como una cultura. La corrupción es un delito y tenemos que combatirlo. Ciertamente es una contaminación social, por eso tenemos que avanzar. Entonces, estamos privilegiando que los ciudadanos o los servidores públicos que denuncien actos de corrupción puedan ser atendidos y escuchados y que no se vean afectados. Tenemos también que recrudecer, de alguna manera, el énfasis y la exigencia con los servidores públicos en primera instancia. Para romper el círculo proponemos empezar por la propia casa. ¿El tema del fuero también lo tocan? El tema del fuero, sin duda alguna. Esta es parte de las reformas constitucionales que estamos proponiendo y en el que veo con mucha alegría que estamos coincidentes prácticamente todas las fracciones. Acción Nacional no solamente pide que se elimine el fuero local, sino presentamos también una iniciativa para que se presente al Congreso de la Unión la solicitud de retirar el fuero federal a todos los servidores públicos en Jalisco. Bueno, sería a todos los servidores públicos, por eso la alineación de Sistema Nacional con Sistema Estatal. Y estamos también proponiendo la creación de una comisión anticorrupción, comisión legislativa permanente anticorrupción, que sea el enlace entre el Sistema Nacional y el Sistema Estatal, por un lado, para poder estar aprovechando los avances y esfuerzos que ya se están haciendo, por otro lado, para impulsar a aquellos que nosotros vemos necesarios que se puedan hacer no solo en Jalisco, sino a nivel nacional, y para poder tener la adecuación de la legislación en materia de anticorrupción. Bien, pues son muchos puntos. Gracias por habernos acompañado. Le daremos seguimiento, que sin duda nos interesa mucho a los ciudadanos. Sin duda, estaremos a fines de este mes iniciando ya los foros para socializar con toda la ciudadanía este asunto. El martes, perdón, el miércoles 22, estaremos en el Congreso del Estado, de 10 a 12, estaremos el martes 28 en la Cámara de Comercio, y estaremos el jueves 30 en la Universidad del Valle de Atemajac con estos temas. Les haremos llegar la información para que nos ayuden a socializar. Perfecto, gracias diputada, buen día. Muchas gracias. Y seguimos hablando del tema, pero ahora desde el punto de vista del Consejo Económico y Social de Jalisco del SESJAL. Comuníquese con nosotros, 30 30 50 y 307. ¡Gracias!